Amigos de Revista 2000, como ustedes ven, estamos de Navidad, estamos en este tiempo precioso de alegría para celebrar en familia. Ya mañana la Alianza Dominicana tiene lo que va a ser la cena de Navidad de sus miembros. También en House Dream, la discoteca que está al palo en la Avenida Ponce León, va a tener a Jacinto y a Omar. Así que ya ustedes saben, y si no tiene tu pasaje para ir a la República Dominicana, vuelvo a decirte que la opción es Rosa Travel, que tiene una oferta extraordinaria para llevarte en pago a Dominicana, a la capital de la República Dominicana. Oigamos lo que hablaron Pedro Ruiz y el señor Lora. Adelante, señor director. Amigos televidentes, me encuentro aquí con el ingeniero Gregorio Lora, quien es el subdirector de aduana en la República Dominicana y asesor del director de aduana. Bienvenido a este su programa edificante. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de llegar a la comunidad dominicana por este medio para traerle un mensaje primero de felicitaciones y de parabienes en esta temporada de Navidad y segundo para propiciar, llevarle informaciones puntuales sobre lo que está haciendo la aduana dominicana respecto a algunos temas tales como la gracia navideña, las ayudas que envían a sus familiares allá y, digamos, aquellas cuestiones relativas a las mudanzas. Vamos a entrar en materia, y antes de entrar, porque usted ha tratado dos temas, hoy también estuvo reunido con los transportistas, los que llevan equipos a la República Dominicana, pero hábleme de la gracia navideña, ¿qué tiene incluido este año? Bueno, la gracia navideña este año, para los dominicanos que envían, que van a visitar nuestro país, tenemos como particularidades que inició precisamente el día de hoy y tendrá efecto hasta el día 7 de enero. Los dominicanos podrán llevar consigo regalos de hasta 2.000 dólares, no tiene que ser un solo regalo, pueden ser varios regalos cuya suma, en función de las facturas que nos presenten, cuya suma sean hasta los 2.000 dólares. Adicionalmente, como sabemos de las particularidades, de las imposiciones, los límites que imponen las líneas aéreas para esta temporada, también estamos disponiendo una particularidad en el sentido de que pueden enviar estas ayudas por vía de un embarcador y con la presentación del pasaporte, tanto de la hoja donde está la foto, como de la hoja en donde está el sello de entrada a nuestro país, con esas dos hojas, pues los embarcadores podrán retirar el regalo, los regalos que envíen nuestros conciudadanos desde aquí, desde San Juan, desde Puerto Rico. Entrando en el otro tema que usted estuvo tratando, me gustaría que usted me diga a mí, ¿cuáles son los requisitos con los que tienen que cumplir los que transportan mercancías a la República Dominicana? Todas las empresas que se dedican al transporte de estas ayudas, pues cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto 96-98, dentro de cuyos requisitos está registrarse en la Dirección General de Aduanas, obtener una fianza modesta, una fianza bancaria, presentarle a la aduana los manifiestos de carga detallados, disponer de los medios informáticos, los medios tecnológicos, los medios computarizados, para interactuar por la vía de Internet con el servicio de la aduana, de manera que podamos procesar esos embarques con la rapidez y la oportunidad que demanda el transporte marítimo en estos tiempos. Cuando un contenedor transporta droga, almas de fuego, o cualquier otro material ilícito, lavado de dinero, entre otras cosas, ¿quién es el responsable? Mire, esa es una muy buena inquietud. Nosotros justamente, a sabiendas de lo que estamos enfrentando y de lo que estamos propiciando, es la facilitación de que estas ayudas lleguen a los ciudadanos, lo que ha estado pasando es que como los contenedores de ayuda van a nombre de una sola empresa, van a nombre de una sola persona, lo que le estamos diciendo a las empresas que transportan esta mercancía es que deben individualizar cada embarque, de la manera de evitar lo que está sucediendo ahora. Que cuando se detecta que en uno de estos contenedores hay una arma de fuego, hay dineros, hay un ilícito, ¿verdad? Entonces se detiene el contenedor completo. Y estas compañías entonces no pueden entregar toda la carga porque como manda la ley, la aduana tiene que detener el embarque completo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que al individualizar mediante estos bill of lading cada uno de los embarques que están dentro del contenedor, ¿verdad? Al individualizarlo, entonces la aduana nada más tendría que retener el embarque, la caja, la caja o el tanque en la que se encontró el ilícito, ¿verdad? Y despachar los demás. Y digamos, tramitar, procesar todo lo que corresponda respecto al envío en que se encontró el ilícito. Mira, llegó papá. Amigo y amiga que me escucha, si tu carro no tiene gomas, Fabelo es tu mejor alternativa. Allí vas a conseguir las mejores gomas en el mercado al mejor precio y con las atenciones de su propio dueño. Recuerda, deja que la experiencia de Fabelo trabaje por ti. Fabelo, la mejor alternativa para tú comprar las gomas para tu vehículo. La solución para sus envíos a la República Dominicana la tiene en Barque Colonial, con más de ocho años de experiencia en el envío de mercancía puerta a puerta desde Miami y la isla de Puerto Rico a la República Dominicana. Seriedad y responsabilidad es nuestra distinción. Para envíos en Puerto Rico, llame en Barque Colonial al 787-721-7872 y desde Miami al 305-636-4229. Seriedad y responsabilidad es nuestra distinción. Buenas noches, te habla Silverio Garbonel desde aquí, desde Osay, el mejor ambiente que hay en la zona metropolitana. Es para invitarte todos los viernes, sábado y domingo y los martes para disfrutar de un mejor ambiente familiar y con la mejor picadera. Pollo al calcón. Esperamos. Si la pizza que buscan es de primera, arranca para Jerez Super Pizza. Nuestro menú incluye calzones, palitroques, alitas y las mejores pizzas del universo. Tenemos nuestro delivery y hacemos nuestra propia masa porque en servicio, garantía y calidad, Jerez Super Pizza se distingue. Ven y disfruta, Ollama, y te la entregamos en tu puerta. Jerez Super Pizza, en Carolina, Villa Palmería, Torrey. Y ya en la parte final de esta, mi participación en tu programa Edificante Revista 2000 Internacional, yo quiero agradecer a todos aquellos que hacen posible que este programa sea una realidad, agradecer al Salón Nuevo Estilo Angelita por el arreglo de mi cabello, recordándote que Angelita tiene la oferta ideal para ti y que ahora ya está en un salón preciosísimo en la avenida, en la calle Dufo. Eso ahí mismo, cerquita a la Academia Sagrado Corazón. Como de costumbre, visto de Lerma y tu tienda Pretty Desire, ellos son las personas que tienen lo último en la moda para que tú te veas bien. Señores, me voy, yo les dejo con Pedro y será hasta otra edición especial de Revista 2000 Internacional. Seguimos aquí en tu programa Edificante Revista 2000 Internacional, en el programa que llegó para quedarse. Muchas felicidades en esta Navidad a todo este público que está compartiendo con nosotros en la noche de hoy. Señores, a mí ya se me está acabando el tiempo, yo quiero agradecerle a Pedro Rafael que siempre se encarga de que el programa llegue con la calidad que llega hasta el seno de su hogar. Dale un saludito a Ángel Redondo en Cagua que no se pierde el programa. Siempre está ahí con nosotros y a todos ustedes por permitirme compartir con ustedes los minutos más edificantes de la televisión. Muy buenas noches y lo espero por aquí el próximo fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!